ah si marco esto es un crack ¿viste eso? ¿cuál es tu pronóstico para esta reta? ya marco viene en modo modric marco viene en modo modric eh Andres ¿vas algo güey? ¿cuál es tu pronóstico para esta reta? ya, ya, ya ya, ya, ya ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!